De los personajes que andan así en la calle y todo eso, indigentes, vamos también a incluir personas, por ejemplo, de oficios, que se dediquen a otra cosa, pero que son también personajes de aquí de Salamanca, inclusive algunos ya han fallecido, pero yo quiero sacarlos porque en su momento fueron muy nombrados, muy conocidos.